¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, cómo lo siento, Timber! ¡No se dio mi plan! Nos perdimos, cancelaron el show, nos quemamos la lengua y ahora el cielo está muy nublado para ver las estrellas. Y yo tenía pensado impresionarte. Ni me lo digas. ¿Ahora cómo voy a impresionarte a ti, señalando las constelaciones de Eculeus, Pegaso y Cassiopeia? ¿Sabes cuáles son? Ah, puede que haya estudiado un poco de astronomía para esta noche. Ok, de hecho, bastante. Considérame... ...estrellada. ¡Suscríbete al canal!